Entre los versos Entre los libros Sobre la mesa Manuel Rosario Gutiérrez con nosotros para Mariela TV Y también para la revista Mariela Mi querida nena, que gusto Que me des esta entrevista que para mi es tan Pero tan importante Para mi es un gusto que tu estés aquí en mi casa Y bueno pues feliz de poder compartir contigo La nena siempre educadita, no? Siempre divina Bueno, a ver, nena, cuéntame Como te sientes ahora con tus dos bebés Con Nicolás y Sebastián Dios mio, me vas a hacer llorar Cuéntame, cuéntame como te sientes Me siento muy bien, muy feliz Realmente siento que es un sueño cumplido Es el milagro de amor Más grande que pude haber recibido Claro Porque yo te dije que me vas a hacer llorar Pero lloras por... Vuelvo por alegría, por agradecimiento Con Dios, con la familia, con el apoyo Con Andrés que se ha convertido en un papá A número uno A veces es demasiado presencial Le digo yo Qué lindo Pero lloro de la alegría De justamente que esta casa de Rosa está en silencio Sino que se escuchan los llantos de ellos De saber que el anhelo que nosotros teníamos como pareja Que era el tema de ser padres Llegó en el momento en que Dios quiso Nosotros cuando nos casamos decíamos Bueno, en el 2010 empezamos a buscar bebés Para que nascan Y dice, qué año, tenemos hecho todo un cronograma de vida Y nosotros nos dijo, no, 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 no A ver, no es así También yo quería que nacen en tal fecha A partir de tal mes Para que ni sé qué Como sabía que eran mellizos Sabía que no llegaba a tal fecha Y nosotros me dijo, no, no, no A ver, te equivocas En serio Y nos tienen una fecha en que yo nunca hubiera imaginado Que iban a nacer ¿Sí me explico? Claro Pero esto ha sido una travesía para ti O sea, ha sido una travesía y no ha sido una travesía ¿Por qué? La espera ha sido Nos hizo a veces demasiado eternas Porque el que espera desespera Porque el que espera desespera Y aparte de todo eso Que muchas veces me decían No, usted está muy bien Es cuestión de que usted espere ¿Ya? Entonces, y esa espera de que estoy bien Pero no salgo ¿Sí me explico? Claro Estoy bien, pero no salgo Estoy bien, pero no salgo Y te ponían en todas las posiciones Entonces Así se sale, así no salgo Claro Claro Sí, claro Dice la otra Que es una cosa Y todo el mundo Viene y te da consejos Y te dice Haz esto, hazlo de acá ¿Qué te decían? Por favor La típica, o sea, por ejemplo Pero tú a la brujería no llegaste No, no, jamás Ah, nunca Ok No, no, tú no eres nada Pero la gente que te decía No, espera que no sé qué O anda el psicólogo No, espérate, relájate, viaja No, espérate, no sé qué Entonces, en esa espera, digamos De lo que se chocó Con lo que yo supuestamente Había tenido organizado Porque eso sí trata como que De ser muy organizada en tu vida Sí, y ya me ha dado cuenta Que no debo Es que tú eres controladora, nena Sí, puede ser Claro Claro ¿Y cuánto tiempo esperaste? Bueno, llegaron después De siete años de casados De siete años de casados Y eso sí Y que al principio no queríamos No queríamos disfrutar de nosotros En la vida en pareja Viajar Conocernos un poquito más Esperar a que nos entreguen En este departamento Que lo hemos ido comprando Poco a poco Pagando, mejor dicho Poco a poco Y entonces como que Todo iba perfecto Porque nosotros Al principio no nos buscábamos Y luego cuando seguimos buscar Las cosas no fueron tan rápidas Como esperábamos Claro, es cierto Bueno, pero esa es la vida, ¿no? Claro Porque tú tienes un matrimonio Muy bonito, nena Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Y a ti? O sea, si me explico Lo que te quiero decir O sea, Dios es el hacedor de todos Sí Y tenemos su bendición Pero ¿Cuánto contribuyes tú? Por supuesto Uno pone su parte totalmente Porque nuestras decisiones Son básicas Para que Dios pueda actuar, ¿no? Exactamente Y muchas veces también Me toca así como que usar Tú sabes, así La timaña de la mujer Para poder convertirlo al otro Claro, claro O para que se den las cosas Este, y sí Yo creo que sí La verdad que ya soy mamá También me da pena Porque después de tanto tiempo juntos Solo los dos Entonces sí me gusta Como que consentirlo O sea, hay un partido de fútbol Clasificatoria O eliminatoria del mundial Entonces, ¿qué pasó? Le hice su piqueito Porque eso siempre yo le hacía Yo sabía que había partido de fútbol Eliminatoria Entonces yo tenía su piqueo Y todo Porque ese día era Día de júbilo Claro Para él Sí me explico Partido tras partido Entonces, no perder esas cositas Que si bien lo hacía Cuando estaba sin los bebés Y que ahora no me diga O se sienta relegado Por el tema de los bebés Muchas veces me ha tocado Dejarlo relegado Decirle Ya está la comida Ven a almorzar No, no, no Le digo Espérate Déjame terminar con los bebés Y ahí voy Ay, no puede ser Entonces le digo No, sí Primero son los bebés Y ahí voy ¿Te parece que primero son los bebés? O sea, ahorita sí Ya Porque encierra muchas cosas Primero la novelería Uno Exacto Después también el tema De que me da mucho miedo Los escucho llorar, llorar, llorar Y cómo los puedo ayudar Ahora que ya tienen dos meses Por ejemplo En el test que me arreglaban Me decía Dani Oye nena Y qué cruel escándalo Y qué le pasará Le digo Tranquilo Deleí está en el cambiador Le están cambiando de pañalos Está cambiando de ropa Le está sacando la pijama Y por eso llora En dos meses te relajaste Entonces, sí O sea Uy nena, qué control No estoy re que te quedé relajada Pero ya más o menos Ya sé por qué El tema del llanto del bebé Porque se puede dar Ay, ya lo conoces perfectamente Claro, ya sé Cuando empecé Como tosecita Es mi colás Ya, ¿por qué? Porque así empezó a toser Así empezó a llorar Al principio creía que tenía tos el bebé Y yo Uy, me tiene tos No puede ser Si antes dicen Que mi pregunta es ¿No tendrá fiebre? Esa es mi pregunta clave De los bebés Bueno, que la fiebre De todas maneras Tú sabes que Digamos que es un signo O un síntoma Claro Que detecta que algo pasa mal Pero es como una alerta Para la mamá Exactamente Por supuesto O sea, como que te avisa Exacto Pero lo bonito Es que ya fuimos al doctor Por los dos meses Y dice que gracias a Dios Están muy bien Están sanitos Fuimos justamente Este Pero son totalmente diferentes Totalmente diferentes El uno es papá El otro es mamá Pero es increíble Increíble Ah, sí Yo sé que yo lo veo Y digo No puedo creer O sea, encima Así, perfectitos O sea Yo pedí a un hijo Dios me regaló dos Yo lo pedí a sano Bueno, Dios mío Bien bonito A más de sano Gracias a Dios O sea Definitivamente Hemos sido privilegiadas Sí Oye, Dios te da Mucho más No se queda con nada Dios te da El doble de lo que tú pides Cuando lo pides con amor Sí, sí, sí Y sabes que Eso fue muy bonito Mariela Porque yo siempre decía A mí me decían Por ejemplo Hablados de la Virgencita de la Esperanza Porque es la Virgencita de la Embarazada Para que te funcione Anda a este Ni sé qué Que es el de los imposibles Anda a visitar a la Narcissita Para que ya se dé Ya se dé ¿No? Y de repente Cuando Andrés Se empezó a incluir En esto ¿Ya? Fue como que Es un giro completamente ¿Por qué? Increíble Eso que te cuente Es importantísimo Porque rápidamente Cuando Porque yo le decía Andrés Ayúdame Ayúdame ¿Sí me explico? Porque yo era la que hacía todo Yo era la que rezaba Yo era la que así Haz una mamá Hacía mandas Hacía así Me decía Mijita Así no son las mandas Yo la manda era interminable Ya Entonces me decía No es así El sacrificio y la manda Me dice Se hace con un tiempo prudencial Hasta tal cosa Y le digo Por eso pues le digo Hasta que salga de cinta No, no, no Es demasiado Porque no tienes No es que dices hasta navidad O hasta mi cumpleaños O hasta la semana santa ¿Sí me explico? Sino que era algo muy abierto Quería ir con la fe ¿No? Claro, exactamente Entonces Y obviamente Yo estaba totalmente Volcada a esto Y yo me aferraba Y yo creía Yo tenía fe Yo sabía que en un momento Iba a llegar Y yo le decía Andrés Vamos, ayúdame Vente, únete a mí Y así fue Cuando Andrés empezó A unirse conmigo Cuando empezamos a rezar juntos Que todo lo demás O sea, ya como que Él dio un cambio Digamos A los pocos meses Llegó la gran noticia Qué lindo Pero mira Mira como ¿Por qué tú crees Que Andrés no se juntaba a ti? Tú que lo conoces Antes Porque a lo mejor Puedo haber dicho Ay, la nena Que todo lo que le dicen Que haga Tiene que hacer Y que dice ¿Cuándo? Y ella por complacer A lo mejor a su mamá O a no sé quién Lo hace Ya Locuras de mujeres Exactamente Ya Claro Pero él tenía las mismas ganas Por supuesto Pero nunca me lo decía No Para no hacerte sufrir Claro Sí Tal vez nunca No Nunca Ya bueno Igual estamos los dos juntos Y hemos pasado muy bien Y nos queremos mucho Y todo Y si vienen bien Y o sea Vienen increíble Y venían a completar Nuestra felicidad Pero nunca Nunca me ejerció presión Nunca fue Nunca señaló Nunca se puso bravo Nunca O sea En absoluto Qué lindo Pero bueno No tenía por qué No, no tenía por qué Claro Pero como es cierto Podría decirme Mis amigos tienen Y también quiero Ah, pero no lo hacía No, para nada De ninguna manera Increíble O sea Y yo siempre digo Que él es mi cable a tierra Claro Como él es un poco más serio Es un poco más No es tan así Como Es pocha Como yo Entonces Yo enseguida Me entusiasmo Me no ver Ya, ya Sí, sí, sí Yo creo que ya las cosas Se van a dar Y todo Entonces Él es el que me lleva a tierra Digamos Claro Oye ¿Me pensaron alguna vez En adoptar? No, nunca Nunca No, nunca Ya Nunca lo tomamos como Como opción ¿Por qué? Porque tú tenías fe De que tú ibas a hacer Claro, por supuesto Y qué pasaba Cuando veías a otra chica embarazada Me encantaba Me encantaba Nunca sufrí esa depresión Nunca para nada Ya Me encantaba Porque era como Como decir Lo lograbo ¿Sí me explico? O sea Lo que a lo mejor Yo tanto anhelo Y así lo pudo lograr Y me encanta Y ahora sí mismo Tengo muchas mujeres O amigas Que están por querer salir embarazadas Y también rezo mucho por ellas Claro Ya Porque a lo mejor Puede ser que cada uno Claro Todo depende del carácter De la persona Cómo lo puede Cómo puede esperar Y eso es una cosa Yo con esto Aprendí a esperar Qué linda Ya Y que no es fácil Porque no sabes Porque no sabes Hasta cuándo esperas Exacto Pero yo aprendí a esperar Y justamente Y eso es lo que yo rezo Por mis amigas Y yo digo Señor Ayúdalo En esta espera Que puede ser Muchas veces interminable Y que si a lo mejor No tienen su compañero Que la va a apoyar O la va a ayudar Puede ser Horrible Exacto El caos No te lo tomes a mal Pero quiero saber Cómo es la vida sexual De una persona Escúchame Oye Eso no me gusta Que me preguntes Nunca le gusta Nunca jamás Tú sabes Mariela Que cuando yo recién Entré a la televisión Mi papi no me jure a tu programa Ah fue tu papá Sí Fue mi papi Ah fue tu papá Sí Me dijo que no tenía permiso Permiso Ojo Ya tenía 18 años O sea Ibas a la discoteca Claro Tenía 18 años Que no tenía permiso Para ir a tu programa Porque tú ibas a hacer Esas preguntas capciosas A la bebé Esto no es capciosa A la bebé Pero esto no es capciosa Porque sabes Con qué tiene que ver Con el tema De que yo he visto Y he escuchado Que las mujeres Se ponen tan intensas Que comienzan Hay que en este momento Tener relaciones sexuales Porque estoy ovulando Entonces hacen de esto Un estrés En vez de un disfrute Claro Bueno Depende Depende si tú estás Con esas insistencias Si tu doctor te lo ha dicho O si Si me explico Intente tal día A tal hora Si me explico Puede ser ¿Tú eras así? Pero si no En un momento Si Pero después llegó Un momento En que yo dije Me voy a olvidar de esto Y voy a hacer mi vida normal Y no hay ningún problema Y no voy a presionar a nadie Y esto Yo no voy a seguir hablando De este tema Sino que se acabó Se lo tragué a Dios Se lo tragué a Dios Tú ocúpate Qué maravilla Y me empecé a relajar Y yo creo que Eso fue un poco la clave ¿Y solo saliste embarazada esta vez? ¿O habías tenido algún? Ya había tenido En el 2013 Tuve un abrazo atópico O sea fuera del útero Exactamente Saben la trompa derecha Pero gracias a Dios Volvemos al punto No perdí ningún órgano Mi doctor se dio cuenta Tan rápido Que me solucionó Mis órganos ¿Qué es tu doctor? El doctor Bernardo Blum Ah Ven Ah divino Oye Se dio cuenta Y ¿Cómo fue el día Que te enteraste Que estabas embarazada? Mira Fue simpatiquísimo Me acuerdo clarito la fecha Fue martes 17 de febrero De carnaval Carnavaleros los niños Ajá Los carnavaleros Entonces Me fui Ese día me hice el examen de sangre Y cuando vi online Que esto era positivo Fue lo máximo Estábamos en la casa Mi suegra en sí Yo ya me olvidé Son dos líneas ¿no? Claro ¿Cuántas líneas son? No pero es un examen de sangre Pero son dos líneas Positivo igual Ah ya En orina es dos líneas Ya ya Sí Me olvidé pues ¿no? Bueno entonces Ella tiene 14 Me fui donde Ah entonces Andrés Para variar Estaba viendo un partido de fútbol En el cuarto de mi suegra Entonces me levanté Aquí hay un conflicto con el fútbol ¿Verdad? Con cualquier deporte Me levanté la camiseta Y dije Hola papá Y el banco ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser Y yo Sí pero Yo cállate No digas nada Ahora estábamos en silencio Gritábamos en silencio Sí lo sabes Increíble Y este Dime que dejó de ver el fútbol Sí claro Por supuesto Y era una ansiedad Una de esas Porque también Como que Suave O sea tranquilo No vamos a agretarlo A los cuatro vientos Todavía Hay que esperar tres meses Hay que esperar un poquito A ver cómo vamos Con el desarrollo Porque en el 2013 Si lo anunciamos A voz en cuello Y de repente Chácate Viendo lo del ectópico Fue muy doloroso Fue muy doloroso Muy doloroso Entonces Ya nos estamos calladidos Todos Cuando ya nos toquen el doctor Vamos al doctor Y siempre fue Acuérdate que mi mami es vela Ajá Ya Entonces siempre Mis primas Que ya son casadas Y sus hijos Decían Vas a ver Que tú Que tanto que les tendrán un hijo Tú vas a hacer la de los dos Tú vas a hacer la de los mellizos Tú vas a hacer la de los mellizas Vas a ver ¿Y quién será? Pero tu mamá es gemela Claro Y mi cuñada no tenía mellizos Y mis primas tampoco Entonces mi mami decía Bueno no importa Juan Pablo Mi hijo chiquito Él me da las mis mellizitos Pues decía Él Cuando de repente Vamos al doctor Y el doctor Bueno aquí está uno Que no sé qué Y de repente Ay aquí hay otro Y yo ¿Qué? No puedo creer Tanto que Andrés Me tomó una foto Diciendo dos ¿Qué lena? Chais Calcula Imagínate Dos Qué bravilla Imagínate Era una felicidad enorme O sea tú no excediste A otros tratamientos extras Para salir embarazada O sea En el momento de hacerme Una estimulación De unas A lo mejor inyecciones Que me decían poner Para estimularme Sí Ya Pero yo hubo un momento Que yo me cansé de eso Como yo te decía O sea Duele Duele Molesta No 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 duele Pero es como tú dices Entonces En las fechas El día Es la hora Se acabó Ya claro Te me explico Te liberaste Oh señor Tú ocúpate En el altar de Dios Exactamente En su momento Exactamente Bueno y entonces Me regaló estos dos príncipes Ay que bello Y entonces Y ahí en la lucha Hay que mantenerlos Por favor Dilo otra vez Me sacó el tema Y dijo Me regaló estos dos príncipes Así es Me regaló estos dos príncipes Que vas a hacer Como suegra De ser insoportable Yo no Que te juro Dios mío Nena Tú vas a ser insoportable ¿Por qué? No sé Porque de todas maneras Si eres posesiva Y sobre todo Porque son tus hijos Por los que Realmente peleaste tanto Claro Y Mariela Y yo siento Y sabes que Y eso es lo que me encanta De mis hijos Que me han demostrado Tantas cosas Por ejemplo Déjame respirar Por ejemplo El amor incondicional De la familia Ya o sea siempre Mi mami aquí Todas las tardes Me viene a ayudar Me viene a ver Nena si tengo que dejar Las cosas Tú me avisas Y tú necesitas salir O necesitas ir A un médico O lo que sea Tú me avisas Y yo voy Ya o sea Un sábado Que yo necesito A lo mejor salir A algún lugar A algún evento Yo llamo a mi suegra Y le digo Ya aquí ¿Cómo estás? Oiga Mira es que Con Andrés Nos vamos a tal lado Yo voy Yo voy Yo voy ¿Sí me explico? Ya Y aparte El cariño del público Yo nunca me hubiera imaginado Mi trabajo Que ha sido siempre En silencio Sin mucha cosa Alaraca Sin darme Sin abrir Tanto las puertas De mi casa O de mi familia Como la gente realmente Me ha logrado Tener cariño O estima En el sentido De que Nunca he tenido Un mal mensaje En cuando tu cabeza Yo subo una foto Jamás Ya Y todo el mundo Eso es raro Ya exacto Y la gente compartiendo Mi misma alegría O sea Yo leo los mensajes De la gente De mis seguidores Digamos así Y realmente Noto que estaban Tan emocionados Como yo Al momento que les conté La noticia Por ejemplo O tan emocionados Como yo Al momento que los bebés Pasieron Ya O cada celebración De los meses Que no me gusta Exponerlos tanto Te puedo decir de verdad No es que todos los días Subo fotos de ellos Pero si me gusta Por ejemplo Compartir ciertas cosas Por ejemplo Su primera sesión de fotos Que me vinieron a hacerle A lo mejor Por ahora su primera salida De televisión Aquí con Ariela Ya Pero los meses Si me gustan Los comparto Porque para mí Y lo celebro Invito a mi mami A mi suegra A mi hermano Con sus hijas Ya Porque no es el mega santo No, no, no Pero vamos a celebrar Los dos meses de vida De mis hijos Que bonito O sea Para mí Si es importante Y ver Y la gente Que lindo Nena Ya tienen un mes O ya tienen dos meses Que hermoso O por ejemplo Ese día que te digo Que llamé a mi suegra Para que se quede aquí Nos fuimos con Andrés Subí una foto de los dos Y puse escapaditos Y los mellis Con quien están los mellis O sea Super preocupados Por mis hijos Que bello Entonces yo Eso he descubierto O sea El cariño El anhelo Como si han sido Los más rezados Los más pedidos Los más esperados Te lo juro Los más esperados Pero por todos Por el que te conoce Como el que no te conoce Entonces yo siento Que mis hijos Son muy especiales Que bonito No solamente para mí Sino para la gente Que realmente ha estado Rodeándome Y que compartió Mi felicidad Y la sigue compartiendo Y que le ha dado A la nena Al público Que le quieren tanto O sea Que le ha dado Nena Que te quieren tanto Esta Yo Nada más Siendo yo Porque tú sabes Que nunca he tenido El cuerpo perfecto Nunca he abierto Tanto las puertas De mi casa No me he regalado Porque sí Nunca he estado En escándalos metidas Pero yo He sido yo siempre Y te satisface eso Sí Te sientes tranquila Con eso Sí, la verdad que sí Creo que puedo decir Que en estos Casi 19 años Trabajando En televisión Puedo decir que Casi No creo decir Misión cumplida Porque sé que falta mucho Y no creo como Que cerrar ese capítulo Pero sí creo que Que voy haciendo Cambiando el andar Como dicen Y quieres seguir En televisión Sí O sea No es que Vas a seguir En televisión Pero Me encanta lo que hago Lo disfruto mucho Y si aparte Te maquillan Estás linda Todos los días Claro Y si aparte Imagínate Claro Exacto Uy Qué cosa más rica Hermoso Sí o no Qué cosa más hermosa Tú tienes Tú tienes a Sebastián Y yo tengo a Nicolás Sí Los dos son Andrés Por segundo nombre Porque el papá dijo Porque Andrés es como el arroz Va con todo Ah sí Juan Andrés Jaime Andrés O Andrés Sebastián Andrés Eso es como María ¿No? Sí Es verdad Y Eopoldo Andrés Carla Andrés O sea Qué manera El Andrés es como el arroz Pero aparte Que él decía Que no era justo Ponerle a uno a Andrés Y no al otro Que cuando eran grandes Y le digo Porque primero nace Como hermano mayor Es que él conoce El fair play Del fútbol De la vida Exactamente Eso es increíble Sí Entonces Tú sabes Con un niño en brazo No puedo ni hacer maldades Nada Se me quita Se me quita Toda la parte Ah La parte así Como picarona Mira como chelumió Mi bebé Está pinchando Conmigo Con quién es que está Mi mami Pero mira Pero se durmió más conmigo Que contigo Tú sabes Oye lo que pasa Es que la Sebastián Sebastián pues ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Yo estoy hablando de Nicolás Yo estoy hablando de Sebastián Del tuyo y del mío Del tuyo y del mío El otro Como vas a decir Y me tocó el colorado Me gustan los colorados Siempre me han gustado Viste Mi nena bella Ay qué lindo Gracias mi amor Por compartir este momento Tan lindo con nosotros No gracias a ti La verdad es que me encanta Siempre has estado en el En mis grandes ocasiones Yo soy como Gran Duval En mis felices y grandes ocasiones Claro Yo soy como Gran Duval Es verdad Exacto Sí porque en la revista Pudimos compartir los momentos Del matrimonio La hora loca El bailoteo La parte de la ceremonia Todo serio Y ahora La llegada de mis príncipes A mí Sí Yo les canto Mariela Porque cada uno dice Que cante feo Pero yo les canto Tú cuentas horrible Claro Tú eres peor que yo Qué maldad Qué maldad Uy qué cosa más linda Aquí me quedo en éxtasis No hay duda Qué rico bebé Te dormiste colorado No sé si tienes a Ricky ahí Así era Ricky y colorado Ricky era así Pero era pelón Como el papá pues Ah claro Como el papá Esta es la primera navidad Más linda del mundo Que voy a tener Y las siguientes Dios mediante Serán más lindas Con ellos más grandes ¿Sabes lo que te deseo? Que tengas realmente una Hay una cosa que a mí me gusta Que me deseen Aunque parezca un poquito feo ¿No? Una vida fácil Porque yo creo que A veces hay gente Que sufre tanto nena Es verdad Y que yo digo Y alguna vez hablando Con una persona Con una líder mía cristiana Me decía Mariela muchas veces Nosotros mismos Nos hacemos la vida difícil Porque hacemos tantas cosas mal Que resultan cosas malas En nuestras vidas Por eso me gusta Que tú hayas formado Este hogar Que tengas un lindo matrimonio Y que tengas Estos hijos maravillosos ¿Sabes qué? Porque te lo mereces Gracias Y porque Dios Tiene la bendición en ti Y espero realmente Que la sigas teniendo Por toda tu vida Así es Que nos dé salud Y fuerzas para seguir En este maravilloso Camino de ser padres Aprendiendo cada día Gracias Marielita A ti mi amor No nos vamos a despedir nunca No, no Seguimos aquí Para Mariela Te voy a ir para la revista Mariela Un beso chicos Feliz Navidad Oh Que coche más Y se quedó dormido conmigo Por favor Viste Tienes que venir todos los días A las 3 de la mañana Entonces Entre los versos Entre los libros Sobre la mente Te voy a ir para la revista Mariela Te voy a ir para la revista Mariela Te voy a ir para la revista Mariela Mariela Tienes que ir para la revista Mariela